A ver, México tiene que prepararse para jugar contra dos rivales, contra dos rivales que están a su nivel, Estados Unidos históricamente y ahora Canadá. La verdad que se acostumbre a perder contra Estados Unidos, que es para lo que llegó el Tata Martino, yo lo banco al Tata Martino, creo que debería estar dirigiendo la selección argentina si no lo hubieran echado los dirigentes de mi federación. Ahora, la verdad, te llevaron para ganar el Estados Unidos y te cansás de perder, me parece que el resultado de mañana lo va a poner a prueba el Tata Martino, lo va a poner a prueba. Yo no creo que lo hayan traído para ganarle a Estados Unidos, lo trajeron para ir a la Copa del Mundo y tener una mejor Copa del Mundo como las que siempre tiene, que es avanzar de la fase de grupos. Yo vengo peleando hace muchos mundiales, y me gusta usar mucho la definición del gran Albert Einstein, a lo mejor el señor Buscalia no sabe quién le cree que jugaba para Austria, pero no el gran Albert Einstein, que definía a la locura como aquel que sigue haciendo lo mismo y espera un resultado diferente, que es lo que yo creo que pasa mucho con México. Cada proceso hacemos lo mismo y en el Mundial pasamos la fase de grupos y perdemos en el partido de siempre. El problema es que se tienen que enfrentar con Argentina en los Mundiales. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Holanda. O Bulgaria, o bueno, casi siempre nos quedamos fuera con campeones del mundo, casi siempre. Señor Buscalia, hablando de eso, le voy a dar unos datos. Tata Martino ha dirigido 14 partidos oficiales. En 11 de esos partidos, las sustituciones que ha hecho el Tata Martino han funcionado. Las únicas tres veces que no ha funcionado y no ha conseguido el resultado es contra Estados Unidos. ¿Es culpa del Tata o tiene más responsabilidad el jugador mexicano? A ver, yo creo que México tiene un problema, que es la falta de competitividad en la zona en la que juega. Y si encima le ponemos la Nations League, que juegan en la CONCACAF, siempre contra los mismos rivales, por eso es que yo digo a Martino lo contrataron. ¿Para ganarle a Estados Unidos? ¿Para el paraguas? ¿Cómo? No, 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 no. ¿Para el paraguas? ¿Está dando el paraguas? No, no, no. Está elaborando, está elaborando, señor Laguna, aguante. Hay algo que no está funcionando en México. Hay algo que no está funcionando en México. Si el México, al Tata Martino lo traen para ser el mejor de la región y le gana a todos los que les tiene que ganar, pero contra el que tiene que ser mejor no lo logra, y ahí es cuando no le dan resultados las variantes, es porque evidentemente para lo que lo trajeron a Martino no está funcionando. Por lo tanto, las señas que está dando este equipo a mí me preocupan. ¿Puede ser que sea responsabilidad de los jugadores? Sí, tienen su cuota aparte. Ahora, yo creo que el máximo responsable de este momento, y yo lo banco Martino, y es compatriota mío, el máximo responsable es el Tata Martino, porque para eso lo trajeron, para eso le pagan una fortuna, para eso le firmaron el contrato que le firmaron, y él sabía el desafío que tenía. No puede ser que cuando tenés que enfrentarte a Estados Unidos, siempre te pase lo mismo y tropeces contra la misma piedra, siempre lo mismo. Señor Laguna, el Tata Martino junto a Hugo Sánchez... Ya lo hubieran corrido, ¿no? Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, da click aquí para que no te pierdas lo mejor de los deportes. Ah, y no se te olvide activar la campana de notificaciones.